Estos muros eran una bomba de tiempo. Una tragedia ocurrió en Villa Solidaridad Segunda Etapa, en San Juan de Miraflores, luego de que una pared que bordeaba un puesto de auxilio rápido de la comisaría, cayera sobre dos niños de 12 y 7 años. Esta es la zona de la tragedia, donde cinco niños que se encontraban jugando en esta canchita, llegaron hasta aquí. Tres de ellos treparon este árbol, cuando de pronto, ese muro que bordea este puesto de vigilancia de la comisaría de San Juan de Miraflores, se vino abajo, dejando gravemente heridos a otros dos pequeños que se encontraban en este lugar. Estos muros, que fueron construidos por una asociación de la comunidad, estaban en los alrededores de este local, que luce sin efectivos policiales, con lunas rotas y paredes deterioradas. Los menores permanecen internados en los hospitales María Auxiliadora y Rebagliati. Uno de ellos sufrió fracturas y un sangrado interno. Y queremos, o quiero, es que los doctores especializados en esto, tomen carga del asunto, porque si no hay uno aquí en el hospital, lo puedan traer así, que en otro lado, donde sí lo puedan hacer oportunamente, para que él se recupere, porque lo que necesita es reconstrucción de su hueso y el codo. Tras este hecho, los vecinos derrumbaron los otros muros, que aún quedaban en la parte superior del puesto de auxilio. Omar Cervantes, subgerente de riesgo y desastre del municipio, asegura que tras lo ocurrido fueron a hacer el diagnóstico del lugar, pues desconocían el estado de riesgo que representaban estos muros. La municipalidad estaba enterada de la construcción, no de la vulnerabilidad de esos muros. Una vez que hemos hecho la inspección por pedido de los vecinos, contratamos ese hecho y se les indicó que es peligroso por la falta de columnas y vigas. ¡Gracias! ¡Gracias!